Si tú también estás preocupado por tener unas elecciones justas, es muy fácil ayudar. Esta es la convocatoria que jóvenes integrantes del movimiento YoSoy132 hacen a la ciudadanía para registrarse ante el Instituto Federal Electoral y participar como observadores electorales. ¿Qué debes hacer? A través de un video de 54 segundos, jóvenes de la Universidad Iberoamericana, identificados con credencial en mano, explican sus motivos. Con el lema, no soy porro, no soy acarreado, soy ciudadano, voy a ser observador electoral, los estudiantes elegidos en el video promovieron la participación y difundieron los pasos a seguir para los interesados. Uno, tener una fotocopia de tu credencial de elector. Dos, tómate dos fotografías tamaño infantil. Tres, no olvides llenar el formulario que te proporcionamos en el siguiente vínculo. Busca en la página de internet del IFE la junta local a la que corresponde inscribirte y lleva todos tus documentos. Tienes hasta el miércoles 30 de mayo para inscribirte como observador electoral. La participación como observador electoral es un derecho contemplado para cualquier ciudadano mexicano en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. No soy porro, no soy acarreado, soy ciudadano y voy a ser observador electoral. El Universal ¿Estás preocupado por tener unas elecciones justas? Es muy fácil ayudar.